Es bueno, cómo manejamos el estrés, la ansiedad en la previa del partido, pero también mientras dura el partido. Algunos recomiendan, miren, no lo miren, le puede hacer mal. Ahora, ¿cómo evitás no mirar? Beatriz, ¿nos ayudás? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy distinto ahora el panorama cuando estuve en el piso con ustedes en el primer partido, que fue después de, digamos, del no triunfo, llamémosle. Correcto. Ahora cambió todo, porque la selección, como vos bien dijiste, se unió a distintos, Caloni trató de unir al grupo, las individualidades que habíamos comentado se han mejorado, el líder positivo está bien plantado, el que los comanda a todos también, es como que hay un toque muy positivo en cuanto a esto, y esto tiene que ayudar como ejemplo también. Yo creo que nosotros necesitamos ejemplos de vida, ¿no es cierto? Y esto creo que la posición de ellos hace que la gente esté cada vez más comprometida con el partido, incluso gente que no es tan afín y de otros países que también les gusta cómo están ellos ahora, esto que estamos hablando, ¿no? Sí, definitivamente. Beatriz, es recomendable, a ver, ¿qué cosas tenemos que saber para administrar un poco el estrés, para no pasarnos de mambo y de verdad, para no generar una situación que nos pueda complicar seriamente en términos clínicos, médicos y demás? Claro, cada uno tiene que conocerse a sí mismo en qué momento es cuando ya no aguanta más, se puede ir a dar una vueltita, total acá esto no depende de uno, una cuestión es cuando uno está jugando el partido o uno, o como los de la selección que no se pueden ir y tienen que estar ansiosos jugando, y otra cuestión es los que estamos de afuera, que tenemos que sí mitigar un poquito esa ansiedad, y cuando hay momentos que uno ve que están ante un estresazo fuerte o que están con palpitaciones, porque hay gente que está con palpitaciones fuertes o que se pone muy mal, tiene que correrse un poquito, dar una vueltita manzanita por la casa y comien, aunque esté con gente, porque realmente es una pena. Hubo gente que falleció en el partido también, ¿no? Sí. Mirando el partido. Ocurre, efectivamente ocurre. ¿Vos decís, querido Carlitos Regasoni, que un partido puede duplicar al riesgo de tener un infarto? Perdón, Beatriz, pero ya que lo tenemos al Carlitos Regasoni aquí, médico-clínico, lo usamos un poquito en el buen sentido. Bueno, eso dice en algunos trabajos científicos, que aumenta el riesgo. A veces uno duplicar el riesgo es una palabra un poco grande, porque el riesgo depende en qué momento. El infarto tampoco se distribuye, o sea, el mayor riesgo de infarto es a la mañana temprano, cuando no hay fútbol. Entonces el riesgo durante el día puede ser más bajo. Esto para bajarle un poco el tono al tema, porque como vos bien dijiste recién, siempre llamando la mesura que te caracteriza, tranquilo, no puedo prohibir a la gente que mire su partido por un problema cardíaco, porque el 99%, 9,9% periódico, de las veces no va a tener ningún problema. Sí me parece interesante lo que decía recién la licenciada de medidas que van más allá de lo médico y que ayudarían a que una persona pueda sobrellevar un momento que para todos es un momento de mucho estrés, como lo decía la doctora. Y yo creo que eso es aconsejable. Y en todo caso, hablar con su médico, y ahí sí yo justificaría ayudar con algún medicamento. Algún tipo de decisión diferente. Sí, para que pueda haber partido. Está muy bien. ¿Beatriz? Cada uno tiene, sí, cada persona tiene de alguna manera algún órgano o algo como más sensible como para desencadenar temas a la hora del estrés. El estrés muy fuerte. La gente que ya está estresada, porque como dijimos el otro día, realmente la gente pone mucho en esto, ¿no? Pone mucho porque hay muchas dificultades, justamente son semanas claves en el país. Entonces, esto es como un recreo que tiene la gente. Y este recreo, la gente quiere uno que termine bien, como que uno termine bien el recreo para poder ir a clase nuevamente de alguna mejor manera. La expectativa es muy grande. Ya lo dijo también el Ibu, como que quiere dar una alegría a la gente por este malestar que hay, tanto económico y, digamos, el humor social. Y, bueno, para ellos es una presión muy grande también. Y, bueno, el que ya viene encadena, porque no es todo el fútbol lo que pone mal. Uno ya viene con un... Y esto puede ser el desencadenante de algo que está latente, ¿no? Porque uno viene a veces con un estrés, tanto en su trabajo como las preocupaciones, todo, ¿no? No hay que preocuparse, sino ocuparse. Pero en el partido o en momentos claves es difícil, ¿no? Pero yo digo sobre todo los mortales que estamos fuera del partido, los que estamos mirando, se puede alentar de una manera más tranquila, ¿no? Y cada uno desde su lugar ya tiene bastante para lidiar, ¿no? Pero no poner todo en el fútbol, ¿no? Es difícil decirlo hoy a minutos, porque a minutos está todo el país así, pero realmente hay que ponerle un poquito de mesura y, bueno, y verlo en lo bueno. Puede ganar o puede perder, pero de esto no tiene que depender nuestro humor para siempre, ¿no? Porque es un peso muy fuerte que le pone... Más que a los políticos le estamos poniendo a los futboleros, digamos, a los jugadores. Mientras te escuchaba hablar decía... Hoy caminaba, vivo cerca del Alto Palermo, entonces pasaba y vi que hasta las sendas peatonales de tanto Santa Fe como Coronel Díaz las han pintado con la bandera argentina. Entonces decían, ¿cuál será el día en el que el 9 de julio esté pintado o el 25 de mayo la senda peatonal con la bandera argentina? Porque eso es bien nuestro, eso es bien patriótico, eso es la independencia, esa es la gesta de lo que somos como país. No, es un partido de fútbol. Claro, debería ser así, pero vos sabés que a veces con el tema de los feriados que hasta se cambian de día, viste que antes uno hacía en otras épocas, bueno, cuando el chico cayó se hacía directamente un... Es cierto, es cierto, definitivamente. Beatriz, te mandamos un beso enorme, mira, justo tuvimos un problema ahí en la comunicación o te está entrando un llamado. Te mandamos un beso, pobre Beatriz, que me parece que le dijeron... Gracias.